¿Qué tal compañeros? Damos inicio a nuestro video doletín y en esta ocasión queremos brindarles una información de suma importancia. Hoy queremos hablarles acerca de nuestra Contraloría de Servicios del Área de Gestión de Calidad. El Área de Gestión de Calidad es el encargado de potenciar los estándares de calidad de los servicios que brinda el Benimerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, dirigidos a la satisfacción de las personas usuarias externas e internas. Algunas de las funciones que tenemos a cargo son el establecimiento de los estándares de calidad y la simplificación de procesos. Además, la Comisión contra la Discriminación y el Proyecto de Sostenibilidad. Inclusive, recopilamos la información correspondiente para el índice de transparencia del sector público. Y desde luego, la Contraloría de Servicios, en la cual podemos presentar diferentes gestiones. ¿Como cuáles? Podemos presentar denuncias o inconformidades, pero también puede hacer sus sugerencias o consultas respecto a cualquier proceso o servicio que tenga la organización. Además, den felicitaciones a cualquier servicio o acción que haya sido realizado con calidad. Cabe destacar que cualquier gestión que se quiera presentar a la Contraloría de Servicios no necesita mayor formalidad. Esta puede ser por medio de correo electrónico, puede ser por una llamada de manera presencial o también en las redes sociales y en los formularios publicados en la página web. Recordemos que como funcionarios de la organización, debemos estar anuentes a recibir cualquier tipo de estas gestiones y dirigirlas a la Contraloría de Servicios. En el área de gestión de calidad estamos para servirles. En otras noticias, durante esta semana se realizó un recorrido por las estaciones metropolitanas Norte y Sur, esto para conocer el avance. En esta visita participó el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros y presidente de nuestro consejo directivo, don Roger Arias, así como miembros de la Junta Directiva del IMSS. Nuestros directores, miembros de nuestro consejo directivo, el alcalde de San José, Johnny Araya, representantes de la empresa a cargo de la obra, personal operativo y administrativo, entre otros. Me parece que vamos a ser un ejemplo y vamos a ser un orgullo de muchos comercios, no solo de nuestra familia. Creo que la historia nos pone acá, por algo nos ha dado que pasan las cosas, hacernos parte de este gran evento. Y creo que es un proyecto que es una gran noticia para San José, para el país. Son instalaciones que le dan mucha seguridad y mucha confianza a la población del área metropolitana. Las estaciones metropolitanas albergarán al personal operativo de las estaciones de la Central, Barrio México y Barrio Luján. Los edificios tendrán un área de construcción de 7.000 metros cuadrados, tendrán capacidad para albergar hasta 100 bomberos. Sus salas de máquinas tendrán capacidad para 16 unidades. Contarán con salas de capacitación, sistema fijo de protección contra incendios, paneles fotovoltaicos, calentadores de agua solar, entre otras características. Se espera que ambas estaciones se inauguren a finales del año 2020. Gracias por ver el video.